¡Ándale para la Juanda Betis! ¡Ándale! ¡Don Lucho Perrucho! ¡Iniciamos a bailar, dice! ¡Con Valle! ¡Ándale, Milis! ¡Ándale, Milis! ¡Vivo de tambores, dice! ¡Todo el mundo acá con su pareja! ¡Todo el mundo bailando! ¡Oye, mujer! ¡Y las zapatas al cera! ¡Lo que has provocado! ¡Cómo dice! No tengo explicación Me hundo en la emoción ¿Qué sucede? ¡Oye, mujer! ¡Tú me has conquistado! ¡Ni yo! ¡Mira qué bonito! ¡Ni cómo decir lo que yo era con ti! ¡Cómo dice! ¡Yo te amo! ¡Pásate de este lado, nene! ¡Oye, mujer! ¡Yo solo quiero darte un beso! ¡Todos los quehues! ¡Todos los impañables! ¡Hazte lo que siento! ¡Cobijarte entre mis brazos! ¡Toma! ¡Ahí está para la palestra Betty! ¡Y los impañables! ¡Mucrositos! ¡Y el tremendo Chuchulujo! ¡Aviérdate un perrazo, Chuchulujo! ¡Ahí está para el tremendo Chuchulujo! ¡Quieren mandar un perrazo, perrón! ¡Ahí está para el tremendo Chuchulujo! ¡Oye, mujer! ¡Te pareces al momo, güey! ¡Lo que estás bocado en mí! ¡Es siempre Luis! ¡No tengo explicación! ¡Me hundo en la música! ¡Dígame, puñeca! ¡Qué sucede! ¡Échale, puñeca! ¡Qué sucede! ¡Oye, mujer! ¡Tú me has conquistado! ¡Oye, qué bonita roda! Ni como decir lo que yo haría por ti Yo te amo 2015, nos vimos una vez 2016, otra vez Un beso, dime con quién Un rojo, decirte lo que siento Y sonido terrestre Cobijarte entre mis brazos y ya Toma Echa de sabor, echa de sabor Don Lucho Perrucho Apieta tus miguelasos Yup, 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 yup Yup, yup, yup Este es mi Luis ¿Cómo dice? Y esto es La electrocumbia con la voz y el estilo de Rhyme Mix Desde San José, El Vídeo, Estado de México Quince Primavera Oye Mujer Dianita Laura Yo me he enamorado Y para el sonido paraónico O la la Para mi banda de sonido banjadas Y soy na San Lorenza con pico Oye Mujer Y el Tandy de la noche Comezco La Barraca Salsera Y yo Échale Manuel Échale Manuel Organización CNC Esas zapatas salseras Llegó la zapata salsera CDS Carnalito del sabor Sergio Juan Rubén Martín Y esto es Y el bendísimo Manuel Apiéntanos un inglesazo Desde San José, El Vídeo, México Oye Mujer Que bailen los saludos Lluvia de saludos Amorado de ti Y puedo ver la miel Y un petal Uno, dos y tres Y soy tu Alfa Oye Mujer Apiéntate un miguelazo Apiéntate un miguelazo Ni como decir Que llore por ti Yo te amo Solo quédate un beso Nomás Nomás C-N-C No hay guapos, dice ¡Hola, señores! Desde la ciudad de la montaña, la fuerza del sabor Un saludo para el tremendísimo Johan Levanta la mano de Johan ¡Qué bonito abrigo, ¿eh, Johan? Saludos bien especiales y con todo cariño, como no, para la organización ADN Angelitos de la noche ya nos viene acompañando en este programa, mil gracias La neta, la neta, estamos bastante contentos, bastante felices Están trabajando aquí con Tocha la Banda de Tenancingo El Salidre, San Nicolás La gente de Las Zapatas Salsera Mil gracias al tremendísimo Aurelio y todos los marinos de sonido Saludos para el Manuel de Las Zapatas Salsera Bienvenidos a Eche de Carisma Dice, oye, lucho por una canción, Daniel Vamos a poner de Roma o de Persil, güey Ok, es el momento de bailar Es el momento de bailar con la mujer prohibida Si vienes con tu esposa, no, no bailes con tu esposa Es el momento de bailar con la mujer prohibida, carnal Así es de que vamos agarrando a la mujer prohibida, por favor, señores ¡Gracias!